...duras, en español no hay problema. Profesor Calderón, quisiera que nos contara un poco el potencial de la selección de Haití y también si no tuviesen tantas dificultades para poder trabajar más tiempo, ¿cuál sería el techo para esta selección? Y nada más una valoración también corta de los tres rivales que tienen este grupo, profesor. No, creo que techo no hay, hay un grandísimo potencial en este equipo, hay muchísimos jugadores talentosos, tanto haitianos como los que son de segunda nacionalidad, los que son de orígenes haitianos también, el potencial es enorme, por lo que he podido ver. Llevo un año en la federación y un mes y medio como seleccionador, he observado y analizado muchos jugadores y el nivel es muy alto, es muy alto. Yo la verdad que estoy encantado. El grupo que tenemos aquí también es de mucho nivel, entonces creo que tenemos un equipo competitivo, pero si vamos un poquito más allá y vemos la visión del potencial general del futbolista haitiano como tal, creo que es muy alta, creo que hay futuro, simplemente hay que tener más posibilidades y recursos para trabajar, como usted ha dicho, no tenemos esa posibilidad de trabajar de manera cotidiana, pero bueno, por suerte los futbolistas juegan a buen nivel, en clubes bien desarrollados, en ligas bien estructuradas, entonces ellos ya trabajan muy bien por su cuenta, entonces no resulta muy dificultoso. Lo único es crear sinergias, hacer un trabajo conjunto para conocernos como equipo y ya está. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿valorar los tres adversarios? Bueno, nosotros los hemos analizado al detalle, lógicamente, entendemos que hay mucho nivel, son tres rivales de máximo nivel, diría yo que es casi el grupo más difícil de toda la Copa Oro, pero bueno, tienen dificultades, tienen debilidades y a la vez fortalezas, sabemos cuáles son, y las vamos a intentar aprovechar. Jorge Fernández, Deportes Televisión de Honduras. Para ambos me gustaría tener la opinión de los dos. Gracias, en primera instancia, profesor Gabriel. Siempre en México, desde que estamos en la premia, cualquier torneo es favorito, en este caso es el favorito a ganar este grupo. El hecho de pelear ese segundo puesto, esa clasificación con rivales como Honduras, como Qatar a Honduras sobre todo, que ya de hecho Haití lo ha eliminado en el pasado, ¿qué valoración puede hacer, al igual que Ricardo sobre esto? Gracias. Bueno, estoy de acuerdo sobre el papel, está claro que en teoría México es el gran favorito, ya no solo para ganar el grupo, sino ganar la Copa Oro. Es un país mundialista, un país muy grande, gran población, una gran estructura en la federación, una liga de máximo nivel y jugadores que compiten de verdad al más alto nivel. Entonces está claro que a priori es el gran rival. Pero bueno, el fútbol ya sabemos cómo es, siempre hay sorpresas. Nosotros vamos a ir a competir con el objetivo de ganar, porque también tiene sus debilidades, el rival. Y bueno, esa segunda plaza, entre comillas, bueno, nosotros no pensamos en eso, ni siquiera en la primera o segunda plaza. Los tres rivales para nosotros son de máxima exigencia, son de máximo nivel. Los tres tienen sus debilidades y sus fortalezas y nos adaptaremos a ello para tratar de, primero competir con actitud, personalidad y luego ganar, lógicamente. El resultado para nosotros es la clave. Pero lo primero para nosotros es competir, sin duda. Si te gustó este video, puedes encontrar más información aquí y te puedes suscribir acá.